Música Hola, soy también nuestra profesora de Marcos del Mundo y vamos a seguir hoy con las noticias, ¿verdad? Vamos a seguir con el cuento que sigue desde el final que está dentro del principio de la clase y es que era después Pues, ya habéis hecho estos ejercicios para hacer estos ejercicios Entonces, con el cuento que os hagáis ¿Vale? Esos cuarenta minutos que ya lo pasamos a otras líneas Pues vamos a empezar con los pasitos Repasamos ¿Os acordáis que es shimmy de hombros? Uno, dos, voy, tra, tra Uno, dos, y tra, y tra Bien, las manitas Dos, y tra, y tra Una vuelta Bajo y subo, uno delante Dos, y tres, cuatro, ya Uno, dos, tres Abajo y arriba Son tres vueltas atrás, abajo y arriba Os recuerdo Esto ya lo hemos visto Despacito La vuelta Aquí Cruzo brazo y cruzo pierna Junto brazos Abajo la cabeza Y subo ¿Cómo bajo? No hago esto ¿Vale? ¿Vale? Bajo Y flexiono las rodillas Mirad Bajo y flexiono las rodillas ¿Veis? Y subo Bajo Y subo ¿Se ve? Si yo lo hago de frente no se nota Porque se ve solamente que Bajo Y subo O se ve que hago esto ¿Vale? ¿Por qué flexiono las rodillas? Para poder bajar más No bajo desde el cuello Bajo desde aquí ¿Vale? Aquí Y aquí Y mantengo La espalda recta Por eso Flexiono las rodillas Para mantener la espalda recta Y no dañarme ¿Si? Entonces Si yo lo hago tirando al cuello Es cuando me voy a hacer daño Si lo hago Bajando Y subiendo No me hago daño Pero vamos a repetir la vuelta Sin música Hemos llegado aquí con el primer paso Que ya lo hemos visto muy despacito Para que se haga muy bien Y entonces Hago esto Cruzo las manos ¿Veis? Las tengo aquí las manitas Aquí Se me quedan las piernas cruzaditas Entonces Bajo Y subo Y desde aquí lo que hago es Adelanto la pierna derecha ¿Vale? Para el siguiente paso Que es golpeo Hacia delante la cadera Y golpeo hacia delante la cadera ¿Vale? ¿Cómo estamos? Hemos hecho la vuelta Bajo Subo Y de aquí es un golpe Otro golpe Y cambio Un golpe Y otro golpe ¿Si? Es simplemente Derecha izquierda Derecha izquierda Mirad Derecha Izquierda Voy con la izquierda atrás Derecha Izquierda ¿Vale? Despacito Derecha Izquierda Derecha Izquierda Y luego son tres vueltas atrás Y luego son tres vueltas atrás ¿Vale? Lo vamos a hacer desde más cerquita Uno Dos Tres Y vuelvo Bajo Y subo Bueno, vamos a hacerlo otra vez despacito Desde este ¿Vale? Entonces sería Uno Dos Y tres Y cuatro Y son tres Una Dos Tres Bajo Y subo El bajar y subir es el mismo del anterior Y luego empiezo con golpe lateral Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Los brazos suben el cinco y luego bajan ¿Si? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y vuelvo Otra vuelta y la manita se coloca detrás Y vuelvo con la cadera Delante, detrás 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 Tras Delante, detrás Bueno Hemos hecho la caminada inicial Tres Y empezamos con el simi Un golpecito Un golpecito Un golpecito Un golpecito Un vuelto Abajo Y arriba Un golpeo Uno Dos Tres Tres Cuatro Tres vueltas Uno Dos Tres Y abajo Arriba Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vuelta Mano detrás Esta la escondo Y vuelvo con la cadera Aquí Delante, detrás Delante, detrás Delante, detrás Delante, detrás ¿Veis? Delante, detrás Sí Venga Pues Vamos a hacer el trocito Con la música Ven Un golpecito Un golpecito No Un golpecito En el que Tres Ah Tres Pue Con el Y aquí, simplemente, de atrás, con las máquinas, que nos llevamos en el codo, ¿vale? Entonces, vamos a parar la música. Le pasamos los pasos otra vez. Hemos ido desde este, uno, dos, y tres, y cuatro, tres, dos, y tres, abajo, y arriba. Vamos, uno, dos, vamos avanzando, cuatro, cinco. En el cinco tienen que estar los brazos arriba, ¿vale? Y vamos bajando, cinco, seis, siete, ocho. En el ocho, volvemos aquí, ¿o veis? Tenemos aquí las manitas en el ocho. Volvemos, y una sube, la otra baja, en el círculo, y ya se queda aquí la mano, mano derecha arriba. Y voy con la cadera atrás, cadera atrás, cadera atrás, cadera atrás, hasta que cambia la frase. Me vuelvo, ¿y qué es lo que hago? Hago, simplemente, esto. Tiro de los codos, tiro del codo, tiro del codo, tiro del codo, tiro del codo, ¿vale? Y hago como un balanceo, y voy echando la caderita un poquito hacia atrás. No llega a ser o menos atrás, pero es un balanceo, ¿veis? Es un balanceo, ahí. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Y os recuerdo que siempre, al principio y al final de la clase, hay que calentar y hay que estirar. El próximo día empezamos ya con el dafke. Facilito, duro, vamos a recordar todo esto. Y en el próximo vídeo, solo el dafke y alguna sorpresa más. Nos vemos, adiós.